¡Ah, Dios! ¡Es increíble! ¡Vamos a ver el Área 51! Eh... ¡Hola! Soy Paul. Necesito vuestra ayuda. No sé, vamos con mucha prisa. ¿Qué te pasa, Clive? Hay un alien en la cocina preparando bollos y café. ¿Querías té? No, no quiero té. ¡Uy, me pelada! ¿Y si al despertarnos le pillamos insertándonos una sonda por el ano? No hacen eso. ¿Alguien quiere uno de estos? ¿Eh? ¿Eh? Soy él, informe. Estoy cerca y lo noto. En 24 horas deseará no haber pisado jamás el planeta Tierra. Quiero a ese cabronazo verde muerto ya mismo. ¿Qué tal? Hay una chica ahí fuera. No, no, no. No puede ser del espacio. No es posible. ¿Está mirando? ¿Está mirando allá? Tenía a mi gente preparada a tope para recogerme. ¿Y qué pasa si te pillan? ¡Aranca, arranca, arranca! Me rajarán el cerebro. ¡No! Se me está cortando el rollo. Vamos a aligerar el ambiente. Clive, ¿cuándo echaste tu último polvo? El individuo con el que viaja es altamente peligroso. No es peligroso, es un maleducado. ¿Qué? La tengo pequeña para mi planeta. Un par de veces le he visto rascarse sus huevos espaciales. Me ha enseñado cosas. Se refiere a sus huevos espaciales. ¿Por qué vamos de la mano? Para parecer una familia. Solo somos un par de tíos normales paseando por la calle con un mini cowboy. ¡Venemos compañía! ¡Dame al alienígena! ¡Búscate tu alien! Sinceramente, no me lo había pasado tan bien en mi vida. Esta canción bola. Esto se calienta. ¡Ball! Tú observa. ¡Es un milagro! ¿Por qué has hecho eso? No iba a comerme un pájaro muerto, ¿no?